¡Oh Señor! Oh Señor, cuánto tiempo yo perdí, mucho tiempo desperdicié, sin hacer tu voluntad. Oh Señor, tantas veces hablándome, a mí dirigiéndote, y no hacía tu voluntad. Más me alegro al saber que estás aquí, que no te has apartado de mí. Y me alegro al saber que tú eres fiel, aunque yo te haya sido infiel. Y que tú me das calor, tu ternura y tu amor. Más me alegro al saber que estás aquí, que no te has apartado de mí. Y me alegro al saber que tú eres fiel, aunque yo te haya sido infiel. Y que tú me das calor, tu ternura y tu amor. Oh Señor, me arrepiento al mirar. Que de mucho tiempo atrás, tú me querías usar. Oh Señor, hoy yo te pido perdón, por no escuchar tu voz. Cuando tú me alegro al mirar. Cuando tú querías hablar, cuando tú querías hablar. Más me alegro al saber que estás aquí, que no te has apartado de mí. Y me alegro al saber que tú eres fiel, aunque yo te haya sido infiel. Y que tú me alegro al mirar. Y que tú me das calor, tu ternura y tu amor. Más me alegro al saber que estás aquí, que no te has apartado de mí. Y me alegro al mirar. Y me alegro al saber que tú eres fiel, aunque yo te haya sido infiel. Y que tú me alegro al mirar. Y que tú me das calor, tu ternura y tu amor. Más me alegro al mirar. Más me alegro al saber que estás aquí, que no te has apartado de mí. Más me alegro al mirar. Y me alegro al saber que tú eres fiel, aunque yo te haya sido infiel. Y que tú me das calor, tu ternura y tu amor. Más me alegro al mirar. Gracias por ver el video.